Vamos a cambiar un poco el eje de la información, vamos a hablar de salud y en este caso vamos a hablar de salud y bienestar porque vamos a entrevistar a Macarena Hernández, profesional en enfermería laboral de Brisa, salud y bienestar que van a desarrollar un congreso en los próximos días. Macarena, muy buenas tardes, Pablo Gau te saluda, ¿cómo estás? Pablo, buenas tardes, un gusto saludarte. No, gracias a vos por atendernos y justamente cambiábamos el eje porque la salud y el bienestar es una de las grandes preocupaciones y ustedes desde Brisa van a desarrollar la octava edición del congreso Brisa. Vamos a desarrollar la octava edición del congreso Brisa de enfermería. ¿Con qué lema este año? Este año estamos trabajando el lema comprometidos con la excelencia en el cuidado de la salud. Y cuando hablamos de excelencia en el cuidado de la salud, ¿entendemos nosotros a qué refiere? Porque ustedes son especialistas en el tema, pero el ciudadano a pie, ¿entiende? Y yo creo que somos los profesionales de la salud los que nos paramos para brindar el cuidado a esas personas de la comunidad con la excelencia que merecen. O sea, y en eso trabajamos en el congreso, en poder seguir capacitándonos para dar el mejor cuidado que nosotros podemos dar como profesionales de la enfermera. Justamente los enfermeros y las enfermeras cumplen un papel vital en el funcionamiento del sistema de salud. Y en este congreso Brisa, ¿cuáles son los ejes o los principales temas que van a tocar? Bien, vamos a trabajar cinco ejes. Uno va a ser el bienestar, la investigación de la enfermería, el liderazgo de la enfermería también, práctica profesional y cuidados de calidad, y por último, las innovaciones y las mejoras para el cuidado de la salud. Estos son los cinco ejes temáticos. Y en esos cinco ejes temáticos, yo priorizaría que, en este caso, este octavo encuentro es de inscripción gratuita, libre, ¿es así? Sí, es libre, es gratuita, es virtual. El jueves 31 de octubre y el viernes 1 de noviembre. Es una jornada completa de las 10 a las 18 horas y todos los participantes van a poder bajar su certificado de asistencia. ¿Cómo se pueden inscribir entonces, Macarena? Sí, en la página web brisaenfermeros.com barra congreso van a encontrar toda la información referida al congreso a los dos días, a los 26 disertantes que nos van a acompañar y los horarios también. Brisa nació en el 2011, según la información que tengo acá de la producción, y se especializa en la gestión integral de programas y campañas y eventos de salud. ¿Con qué acompañamiento? ¿Cómo se sostienen? Brisa, bueno, es justamente lo que comentabas. Es una empresa especializada en la promoción de la salud y en la concientización del bienestar. Actualmente provee estos servicios de salud de la industria hidrocarburífera. Trabajamos en diferentes puntos del país y también tenemos una fuerte impronta en la profesionalización de los enfermeros, de toda la comunidad latinoamericana. ¿Podemos hablar que son líderes en la formación de enfermeros o en el ayudar a la práctica profesional y de cuidados de calidad? Sí, somos líderes en promover que el profesional de enfermería siga capacitándose. La formación continua es algo que nosotros promovemos todo el tiempo. Macarena, por favor, repetime, 31 de octubre y 1 de noviembre, octava edición del Congreso Brisa, ¿dónde se inscriben o dónde tienen información? En la página web brisaenfermeros.com barra congreso van a encontrar toda la información necesaria. O también lo pueden encontrar en las diferentes redes sociales, como Brisa, Salud y Bienestar. Macarena, muchísimas gracias por el contacto y el mayor de los éxitos en esta octava edición. Muchísimas gracias a vos. Que sigas bien. Y era Macarena Hernández, profesional de enfermería laboral de Brisa, Salud y Bienestar, que van a desarrollar su octavo congreso Brisa.